... Número 2 ¿Dónde está el preceso? ¿No está en frente? ¿Dónde está el preceso? Gracias. ¡Hélo! 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 ¡Vamos Camina! ¡Camina! ¡Gracias! 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 Be merciful just as your father is merciful. For our young people who have dropped out of school and those tempted by the bad example of others to do the same, that they be safe from this fall and may find in Jesus the help they need to complete their education and become productive and healthy Christian adults who can minister to their community let us pray to the Lord Lord, hear our prayer Our Father who are in heaven hallowed be thy name thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb, Jesus Holy Mary, Mother of God grateful of sinners now and at the hour of our death Amen Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit as it was in the beginning is now and ever shall be world without end We invite you to walk with us as we continue our journey with Jesus come seront we will rise the Lord come come we will rise let me let me let me let me let me slow let me slow time Amén. Amén. Más de todos los hombres, encerramos a decir amén. Más de todos los hombres, encerramos a decir amén. Amén, amén de todos los hombres, enseñarnos a decir, amén. Amén, amén de todos los hombres, enseñarnos a decir, amén. Amén, amén de todos los hombres, enseñarnos a decir, amén. Amén, amén de todos los hombres, enseñarnos a decir, amén. Amén, amén de todos los hombres, enseñarnos a decir, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 Paz y sierva Paz y sierva